José Luis, encantado de verte. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros. Pues nada, sabemos que es una semana con mucho lío para ti y para el equipo, entonces estamos muy agradecidos de que podáis estar con nosotros hoy. Tenemos aquí con nosotros periodistas de todas partes del mundo que ya tienen ganas de conocerte un poco mejor y hablar un ratito sobre el partido de este sábado. Entonces, ya que vamos con el tiempo limitado, si lo ves bien, yo ya me callo y vamos empezando con el primer turno de preguntas. Perfecto, gracias. Empezamos. La primera pregunta será para Qatar, que tenemos a nuestro compañero Mohamed El-Tayet del Doha News y luego nos iremos a Indonesia. Entonces, desde Qatar, Mohamed, tu pregunta, por favor. Hola, ¿se me oye bien? Sí. Pues muchas gracias, José, de estar aquí con nosotros hoy. Mi primera pregunta, bueno, mi única pregunta, tiene que ver con el hecho de que ha firmado un contrato hasta 2028 con Valencia y como su capitán, ¿está planeando terminar tu carrera con el equipo? Sí, como bien has dicho, acabo de renovar hasta el 2027 y en mi cabeza está poder cumplir este contrato. Ahora mismo no quiero pensar en más allá que el contrato. O sea, ya pensando en estos cuatro años más ya me parece que es mucho. El fútbol sé que es un deporte en el que se mira el presente. Por lo tanto, no quiero pensar más allá de mi contrato, pero claro que me haría mucha ilusión, claro que sí. Gracias, José Luis. Nos vamos siguiente a Indonesia, a Hafiz del Compass.com y luego nos vamos a África, Nigeria, con Tunde de Pulse. Entonces, Hafiz, tu pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es, Valencia tiene problemas en los últimos partidos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y qué va a pasar este fin de semana contra Barcelona? Bueno, es verdad que las primeras jornadas y el inicio liguero fue bueno y es verdad que esta última semana los resultados no han sido los mejores. Sabemos que de los últimos tres partidos, dos de ellos han sido en casa contra el Elche y contra el Mallorca y no hemos podido ganar ninguno de los dos. Y bueno, es una cosa que tenemos que mejorar. Como bien, ya sabemos, estamos haciendo, bueno, nos falta un poquito más de continuidad en lo que estamos haciendo. Es verdad que la idea está siendo muy buena, pero bueno, tenemos que darle más continuidad e intentar jugar de la misma manera los 90 minutos y en los momentos de dificultad, que está claro que en esta liga contra todos los rivales hay momentos de dificultad, pues bueno, estar más juntos, que el equipo no se desorganice y a partir de ahí seguir con nuestra filosofía, que es la de tener el balón, la de crear las mejores situaciones posibles llegando los balones a la gente de arriba donde tenemos mucha calidad y es lo que tenemos que hacer. Pero de momento con el juego estoy muy satisfecho. Ahora falta, pues bueno, seguir sumando victorias y posicionarnos hacia arriba. Tunde Young from Pulse, en Nigeria, y luego nos vendremos aquí a España. Rubén Uriagonzález de Goal.com Entonces, Tunde, tu pregunta. Hola, José. Hola. Hola, José. Hola, José. Congregulaciones del nuevo contrato. Yo quiero hablar un poco del nuevo contrato y como, bueno, felicidades. Pero mi pregunta es que ¿Quién es el mejor jugador africano? ¿Con quién ha jugado? ¿Con quién ha jugado en el mismo equipo y con quién ha tenido en el equipo contrario? Bueno, pues ahora tengo que pensar un poco, pero sí que es verdad que en el... Se me viene a la cabeza Sofiane Fegulí de Argelia, Argelino y bueno, me parece que es un jugador muy bueno y que ha tenido siempre unas condiciones muy buenas aquí en el Valencia. Lo he tenido de compañero y por lo tanto, yo creo que es el jugador con más calidad que he tenido y luego, pues bueno, al final, otro jugador con los que me he enfrentado, pues no sabría ahora mismo quién decirte. Es verdad que, bueno, que a Sofiane también lo he tenido en frente y me quedaría con él. Gracias, José Luis. Thank you, Tunde. Vale, seguimos España. Rubén de gol.com y luego nos iremos a Asia. Aaron knew the Football Fans World en Hong Kong. Solamente preguntarte algo que me gustaría que te pudieras extender lo más que puedas, ¿vale? Pues es una pregunta sencilla, pero me gustaría saber lo que sientes de verdad, ¿no? De esta pregunta. Me gustaría que, no sé, llevas muchos años en el Valencia, has rechazado muchas ofertas para seguir en el club. Me gustaría, si pudiera ser, que le explicaras a un niño qué es para ti ser del Valencia. Bueno, a ver, al final, yo me he criado aquí prácticamente desde los 11 años que llevo en el Valencia, pero ya no solo desde que tenía 11 años, sino mucho antes me he criado siendo del Valencia. Por lo tanto, es algo que es difícil de explicar, pero que al final es algo que se siente. Ser aficionado de un club y poder representarlo siendo jugador, capitán, habiendo pasado por todas las categorías inferiores, estando en las buenas, estando en las malas. No sé, son valores que siempre he pensado que un jugador y que un deportista debe tener. El Valencia me lo ha dado todo siempre, ha apostado siempre por mí desde bien pequeñito y yo soy feliz aquí en Valencia, siempre lo he dicho. El día que no sea feliz y que no aporte lo que creo que te va a aportar, seré el primero en decirlo, pero a día de hoy me hace muchísima ilusión poder seguir vinculado al club, ser un jugador importante dentro de un equipo, intentar devolver al equipo y al Valencia donde se merece, que es luchando por grandes cosas. En estos últimos tres años he tenido la gran suerte de poder disputar dos finales, ganando una de ellas. Por lo tanto, estoy donde quiero estar, que es aquí, y bueno, a todos los niños, pues bueno, al final, demostrarle también esa lealtad a un club que te lo ha dado todo y bueno, soy muy feliz aquí y espero seguir siéndolo. Vamos a Hong Kong, Erin Yu de Football Fans World y luego nos iremos justo al lado a China, Heng Chi Pai de Chivo Aich. Entonces, Erin, tu pregunta, por favor. Hola, José. Hola, José. Hola. Hola. Yo tengo interesantes estadísticas para ti. Has notado que la temporada pasada rompiste un récord personal de anotar la mayor cantidad de goles y también de obtener la mayor cantidad de tarjetas rojas en tu carrera. ¿Alguna posibilidad de romper esos récords bajo la dirección de Catuso esta temporada? Es verdad que bueno, que el año pasado sí que es verdad que hice mi mejor temporada en cuanto a goles marcando unos cuantos y bueno, con tarjetas rojas creo que fueron dos. Hasta ahora había tenido una en toda mi carrera. Por lo tanto, bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Espero lo del tema de rojas que este año no haya ninguna y en cuanto a goles pues intentar superarlo. Es verdad que no es mi objetivo primordial. Mi objetivo primordial es que el equipo gane y que yo soy defensa intentar como siempre he dicho defender de la mejor manera posible y pero bueno, ojalá pues pueda superar ese aspecto. Claro que sí. Gracias, José. Gracias, igualmente. Este fin de semana hay que jugar contra el Barcelona. Este fin de semana y el Barcelona ha tenido un buen temporada esta temporada. ¿Qué jugadores de la plantilla de Barcelona le te impresionan? Yo creo que bueno, si me tendría que quedar con alguno aparte de los que ya conozco como puede ser Pedri, Gabi, Busquets, gente que he compartido partidos y convocatorias en la selección y ya me impresionaron mucho en su momento. Yo creo que los jugadores más diferenciales que tienen son Dembélé y Lewandowski. No tenía muy seguido a Lewandowski. Es verdad que lo he visto en la Champions pero bueno, no suelo ver mucho el fútbol alemán pero este año me ha sorprendido muchísimo con la edad que tiene ya que es una edad que no es joven vamos a decirlo de esa manera ya no solo como marca y como es lo que hace jugar al equipo como viene a recibir como se mueve no para de trabajar los 90 minutos me parece pues bueno lo que es uno de los mejores delanteros del mundo y luego Dembélé me parece también un jugador único hay pocos jugadores con tan buen uno contra uno con yo creo que es el jugador más difícil de defender porque te puede salir por los dos lados tanto por derecha como por izquierda le pega con las dos bueno son dos jugadores muy importantes y tendremos que tenerlos muy en cuenta si queremos ganar y luego nos iremos a Sudáfrica Kamu Motekwane from kickoff entonces Marcus tu pregunta por favor hola yo soy Marcos de Times of India pues como sabes el Barcelona ha perdido el clásico y luego Bojana ha sido eliminado de la liga de campeones es un buen momento para jugar contra el Barcelona dado que su moral debería estar muy bajo o ellos van a tener mucho hambre para ganar bueno un poco por experiencia llevo ya mucho tiempo enfrentándome a ellos y es verdad que cuando un equipo tan bueno está en está herido por decirlo de alguna manera como es la eliminación de la Champions pues responde a mejor siempre no me gusta en este caso pillar al Barça herido porque es un gran club con grandes jugadores pero bueno es algo que no nos tiene que importar nosotros tenemos que hacer nuestro partido sabemos que ellos van a dar el máximo porque así va a ser porque sabemos cómo es el Barça y ahora que han sido eliminados de la Champions se van a centrar obviamente más en la liga por lo tanto tenemos que estar preparados porque vamos a ver el mejor Barça sin ninguna duda muchas gracias Cris muchas gracias por su tiempo hoy José mi pregunta es que yo quiero ser como ha heredado la Capitanías desde la salida de Parejo y Carlos Soler cómo esto cómo le ha hecho cambiar como jugador y qué ha aprendido de ellos siendo capitán porque ha jugado con ellos a la vez en el equipo sí lo que he aprendido de Parejo bueno he coincidido mucho con él desde el momento en el que subí al primer equipo él era el capitán y he aprendido mucho en el sentido de que él ha pasado por momentos de dificultad en el club y siempre se ha rehecho siempre le ha querido dar la vuelta a la situación mala que tenía un poco con la afición y ha pasado de ser un jugador cuestionado y a veces silbado en Mestalla a ser un ídolo para toda la afición y yo creo que eso es es lo más importante que un jugador puede hacer darle la vuelta a una situación tan complicada y me quedo con eso de Dani con Carlos también he crecido prácticamente en muchas categorías inferiores hemos coincidido y bueno también he aprendido muchísimo de él como ya sabemos ha decidido irse al PSG y desde aquí pues claro desearle lo mejor que le vaya genial y como ya dije en París tendremos a un valencianista más apoyándonos y bueno estoy seguro de que le van a ir bien las cosas vamos a Francia Antoine de Sofout entonces Mache tu pregunta por favor ok que si tengo dos preguntas sobre primero Valencia jugará contra Barcelona esta mejor nada y puedes como como jugar contra Lewandowski como detener Lewandowski porque pienso que será difícil bueno si sabemos de la dificultad que tiene un jugador como Lewandowski bueno yo creo que que la mejor manera de poder pararle es cuando nosotros tenemos el balón sabemos que ellos son muy muy fuertes y que se basa mucho el juego en un jugador como él hay que estar cerca no hay que dejarle girar y bueno la verdad que queriéndolo hacer va a ser difícil porque hemos visto a Lewandowski marcar goles prácticamente de todas las situaciones por lo tanto ser agresivos estar cerca de él no dejarle girar y bueno no solo centrarnos en Lewandowski sino el Barça es un equipazo y tenemos que estar atento de todos y hacer un buen partido nosotros confiamos mucho en ello ¿puedes compararle con Benkarim Benzema? bueno son delanteros un poco parecidos en el nivel de lo que aportan tanto al Madrid como al Barça no solo aportan goles aportan movilidad generan espacios aportan mucho trabajo que es algo que bueno que a mí me ha impactado ver cómo trabajan los dos sin balón jugadores como ellos que marcan goles todos los partidos no solo le dan la importancia a meter goles sino a dar asistencias a correr por el equipo y es lo que más me ha sorprendido de ellos bueno quería saber un poco más de tu amigo Carlos Soler que recién ha firmado en el Paris Saint Germain pues un amigo tuyo desde la paterna hace mucho tiempo ya bueno ya lo dijiste crees que se puede desarrollar en este club pero bueno la realidad es que hoy es más suplente que titular porque bueno ya tiene pocos minutos y cada vez que juega bueno tiene que sustituir a Neymar a Mbappé o a Messi que bueno son jugadores también pero yo quería saber un poquito cuál o sea tu análisis de la cosa cómo ves que Carlos puede ser un jugador del Paris Saint Germain importante en los próximos años y bueno meses bueno esta temporada digamos y la segunda cosa que bueno sé que también tú rechazaste ofertas de grandes clubes quería saber si el Paris Saint Germain ya se te acercó de ti y si te gustaría encontrar de nuevo tu otro amigo Juan Bernat en el mismo puesto para hacer competencias a ver si te va la cosa o no bueno bueno sobre Carlos Soler creo que lo he dicho un poquito antes él ha decidido irse allí obviamente a mí como su compañero me hubiera gustado que se hubiera quedado pero bueno es un camino que ha decidido tomar él nosotros le vamos a apoyar es verdad que bueno que no ha empezado jugando muchos minutos pero es verdad que en estos últimos partidos el otro día ya metió gol parece que se va encontrando mejor el otro día disputó algún partido de titular no es fácil adaptarse a un nuevo modelo a un nuevo equipo a un equipo como el PSG donde hay mucha estrella donde están los mejores jugadores del mundo prácticamente no es nada fácil pero yo creo que Carlos eso ya lo sabía que no le iba a ser fácil pero lo conozco sé que va a ser un jugador importante estoy seguro de ello es un jugador muy joven con mucha personalidad encaja perfectamente en el sistema por lo tanto yo creo que es cuestión de tiempo de mucho trabajo y bueno respeto a la otra pregunta yo al final siempre siempre lo he dicho en mi cabeza ha estado la de seguir aquí con Juan Bernat tengo una muy buena relación también coincidir aquí en el Valencia y bueno de momento vamos a dejar que todo siga por el mismo camino él en el PSG y yo en el Valencia perfecto ya le mandaste un mensaje a Carlos para felicitarle de su gol en Champions sí pude hablar con él bueno tenemos relación bastante a diario Mateos somos fanáticos en Brasil y luego nos iremos con Ahmed Atta de Onsports en Egipto entonces Mateos tu pregunta desde Brasil por favor buenas tardes José Luis hablo desde Brasil soy de la misma ciudad que tu compañero Gabriel y mi pregunta es sobre el momento del Barça cómo aprovechar la eliminación de Barcelona en la Champions en el partido de sábado y si podrías hablar sobre Gabriel como compañero como persona también por favor gracias bueno el el Barcelona sabemos que es un gran equipo que nos va a por las cosas muy difíciles estamos estamos preparando el partido de la misma manera es decir a nosotros no nos va a condicionar que ellos estén eliminados de la Champions todo lo contrario nosotros tenemos el plan de partido muy claro lo estamos trabajando muy bien sabemos que el Barça va a venir pues bueno un poco herido por lo sucedido por lo tanto no nos podemos relajar todo lo contrario tenemos que salir aún más metidos porque ellos van a salir a tope porque está claro que ahora se van a centrar más en la liga y luego después lo de lo de Gabriel bueno es un compañero que he tenido ya muchos años aquí hemos coincidido en muchos momentos en buenos y en malos y es verdad que el año pasado no tuvo su mejor temporada en cuanto a lesiones pero ahora parece que está volviendo a reencontrarse ya lleva pues bueno más partidos y al final un jugador que no ha tenido continuidad en esa temporada pasada pues es difícil de volver a coger el ritmo pero está en el camino y es un jugador muy importante para nosotros y estoy seguro que nos va a dar alegría si nos va a ayudar en este camino que tenemos no tiene el micrófono encendido pues como aficionado de Valencia admiro el hecho de que haya renovado con Valencia porque en momentos de dificultad espero que ya el equipo pueda empezar una época nueva según como lo merece yo solamente tengo dos preguntas la primera pregunta ha visto muchos jugadores árabes en la liga en cuanto a Naibet Fegouli Midou Majem bueno muchos jugadores pero que jugador es el mejor jugador árabe en la liga esta es mi pregunta primera pregunta la segunda me puede decir quienes son los tres no sé o cinco defensas incluido o incluido usted por favor no he entendido la segunda lo de los defensas no lo he entendido sí es que quiero decir que de los cinco ¿cuáles son para usted los cinco mejores defensas? pero de la liga o de en general pero que te sientas libre para incluirte a ti mismo en esa lista porque te lo mereces bueno al final hay muchísimos jugadores que han pasado por la liga pero bueno si tuviera que elegir a los a una defensa de cinco pues bueno me quedaría yo creo con pues bueno de lateral izquierdo yo pondría a Roberto Carlos luego pondría a Puyol a Piqué y a Yala una defensa ahí de tres centrales y de lateral derecho pues me quedaría con con Dani Alves yo creo que esa es una buena defensa perfecto en el mundo actualmente como José como actualmente los tres primeros sí a nivel mundial no a nivel español a nivel mundial ah vale vale pues al final yo creo que bueno pues la podemos cambiar ahí podemos poner yo creo que que de lateral izquierdo ahora mismo me quedaría con el del Bayer con Alfonso Davies creo que que es que es un jugador muy interesante con mucha rapidez luego pues bueno de lateral derecho es verdad que ahora está jugando de medio centro pero siempre me ha gustado mucho que es el jugador del Bayer Kimmich me parece un jugador muy interesante que maneja todos los todos los aspectos y me quedaría con él y bueno luego de centrales pues no sabría muy bien a quién a quién elegir es verdad que hay centrales muy buenos por ahí bueno por poner pues no sé no sabría a quién a quién elegir la verdad me quedo con los laterales que son son de mi posición hoy iremos con Mohamed de The Straits Times en Singapur entonces Ruri adelante por favor buenas José Luis gracias por estar con nosotros pues viniendo de este sentimiento que ha descrito sobre el Valencia y partiendo del base de que hay muchas razones para que era en el Valencia un club grande pues cuál es un jugador como usted no se llega a este nivel sin ser ambicioso también cuáles son los objetivos que ha puesto el club para los próximos años y cómo se tienen estos objetivos porque creo que bueno viendo que mucha gente ambiciosa se han salido del club en los últimos años tú cómo lo ves para los próximos años y estos compromisos bueno al final es verdad que yo no soy un jugador que le gusta mirar el futuro en el fútbol hay que mirar el presente y todo pasa por hacer una buena temporada el futuro pues bueno es incierto no sabemos lo que va a ocurrir obviamente soy un jugador ambicioso claro que sí quiero que el club vuelva a estar entre los mejores y para eso vamos a pelear todo todo el mundo obviamente no nos podemos marcar un objetivo más allá de 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 próxima semana del próximo partido y y hacer una buena temporada eso es lo que más me importa en este momento y es por lo que más voy a luchar y intentar bueno como hemos dicho que el Valencia vuelva a estar entre los mejores y pelear por cosas importantes hola José Luis me puede compartir con nosotros lo que sería la mayor fortaleza del equipo de la selección española con rumbo a Qatar entonces que si le van a elegir que piensen que puede pasar en Qatar bueno la selección es verdad que que bueno que llevamos construyendo cosas muy buenas en estos últimos años con con esa llegamos a la semifinal de la Eurocopa también hemos hecho muy buenas en la Champions League llegando lejos estamos compitiendo contra las mejores selecciones de una manera muy buena lo pudimos ver el último partido contra Portugal ellos en casa pues fuimos capaces de ganarles y poder estar en la Final Four por lo tanto tampoco quiero quiero hablar mucho porque al final hasta que no salga la lista pues bueno quiero estar un poquito al margen de todo ello y lo que está claro es que la selección va a tener ambición va a ir a por lo más alto y vamos a complicarle la vida a muchas selecciones eso está claro vamos entonces Cristian Mendoza de Excelsior en México y luego acabaremos con Volavid en Latinoamérica entonces Cristian tu pregunta por favor gracias hola te mando un fuerte saludo hola José que tal te mando un fuerte saludo desde Ciudad de México preguntarte estamos de acuerdo que la Liga Española es también conocida como la Liga de las Estrellas por la cantidad de jugadores internacionales que presumen en estos momentos ¿cómo es la atmósfera en la Liga Española en tu equipo en los otros equipos con el Mundial tan cerca además en tu caso bueno con un posible llamado a esta lista definitiva de España y obviamente en la antesala de un partido tan importante que lo es el Valencia contra el Barcelona muchas gracias bueno es verdad que este es un año atípico con este Mundial en noviembre no es lo habitual por lo tanto es algo que nos tenemos que adaptar ya lo sabíamos desde hace tiempo que el Mundial iba a estar ahí por lo tanto se ha preparado de una manera especial un poquito la Liga la preparación la pretemporada sabiendo que bueno que en esas fechas va a haber un Mundial y lo más importante es bueno que se va a dividir la Liga en dos en dos partes estamos ya a punto de acabar esa primera parte de competición nos quedan tres partidos y luego vendrá el parón por el Mundial y luego volveremos a arrancar por lo tanto todos los jugadores lo vivimos de la manera de la mejor manera posible estamos centrados en jugar en la Liga en acabar estos tres partidos y luego pues bueno una vez pues haya bueno estén las listas hechas pues bueno con muchísima ilusión lo afrontaremos todo pero a día de hoy estamos centrados en la Liga y en hacerla lo mejor posible Un gusto saludarte acá Lucas Cárdenas Utrilla para Volavip quería preguntarte por esa sociedad que vienes formando con Edinson Cavani y sobre cómo viene impactando en el vestuario la presencia de un jugador de su categoría muchas gracias bueno Eddy es un jugador que no hace falta que lo describa todos lo conocemos sabemos de la importancia que tiene para nosotros tener a un jugador con la experiencia que él nos transmite es un jugador muy importante no solo dentro del campo sino fuera por todo lo que ha conseguido y bueno con la ambición también que ha venido es verdad que en las primeras jornadas pues bueno le costó un poquito marcar gol pero es algo normal ahora ya está en dinámica positiva los delanteros van por rachas y ahora pues bueno tenemos a Edilla en racha hay que aprovecharlo hay que y bueno sobre la sociedad esa que dices hay que hay que seguir insistiendo hay que seguir metiendo balones porque bueno ahora que está en racha hay que hay que seguir metiéndole balones al área porque está con confianza y eso se nota y eso se nota y eso se nota y eso se nota